Hola, ¿cómo estás? Oye, te quiero hablar de un tema que de verdad es importante para ti y para tu negocio, la planeación. La planeación es lo primero que tienes que hacer cada inicio de campaña. ¿Y tú ya planeaste hoy? Ya planeaste hoy, estamos a domingo. Ayer fue sábado de inicio y yo sugiero que la planeación se haga en los primeros tres días de cada catálogo. Ya estamos en el segundo. Lo ideal sería que el mismo inicio de catálogo tú reúnas a tu equipo o algunas personas de tu equipo y hagas un plan de trabajo. Entre más pronto lo hagas, más rápido van a saber qué hacer. Solo tenemos 21 días. Sin meta, no sabes a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, a lo mejor ya llegaste a donde crees o la vida te está llevando. Aterriza una meta cada campaña. Cada 21 días tenemos la oportunidad de volver a iniciar y de reajustar el rumbo. Si algo de lo que estás haciendo no está funcionando, platica con tu líder. Investiga qué es lo que está pasando. A lo mejor no tienes suficiente prospección. A lo mejor sí estás prospectando, llevando gente a la reunión de oportunidad, pero a la hora del cierre te está fallando el cierre y esas personas se inscriben, pero no llegan a una compra. Investiga muy bien qué es lo que está faltando ahí. Tus metas siempre tienen que estar ligadas a las metas de tu equipo. Pregúntate a qué nivel quieres llegar tú. Y investiga muy bien a qué nivel puedes ayudar a tus socios a llegar. Investiga también qué es lo que ellos quieren. Distingue quién de tu equipo quiere trabajar. Y sobre esas personas que quieren trabajar, aterriza un plan de trabajo. Plantea un crecimiento en equipo. Hacer redes es pensar en los demás. Planea el crecimiento de tus equipos y te aseguro, te aseguro que tú vas a crecer. Oriflame tiene programas comerciales todo el tiempo. Hay programas que no se mueven. Por ejemplo, el programa de bienvenida para los nuevos, que significa que los nuevos, por hacer 100 puntos, los primeros cuatro catálogos de vida, van a estar recibiendo regalitos extra por 99 pesos. También existe algo que se llama Conecta y Gana, que el Conecta y Gana son programas que tienen que ver con premiar la lealtad de los socios. Para los que ya no somos nuevos, estamos recibiendo, por hacer 100 puntos, por mantenernos haciendo estas compras de 100 puntos, estamos recibiendo regalos o promociones magníficas por un monto muy bajito. Las personas que están en programa de bienvenida no pueden normalmente acceder a los regalitos de Conecta y Gana, que son los premios por lealtad. O estás en programa de bienvenida o estás en Conecta y Gana. Sin embargo, hay programas extras, como por ejemplo este que ves aquí, que son premios por invitar personas a comprar 100 puntos. Estas personas tienen que ser tus directas. Y siempre que invites personas para ganar premios por reclutamiento, es importante que sepas que tú tienes que hacer tus 100 puntos si no, no hay premio. Así reclutes a las cinco personas y claro, cada una de ellas tiene que hacer sus 100 puntos. No importa si estás en programa de bienvenida o estás en Conecta y Gana, tú tienes acceso, cualquiera que sea tu estatus en Oriflame, a acceder a premios por reclutar personas. Y es importante que siempre tengas en cuenta, bueno, qué es lo que Oriflame está ofreciendo en este catálogo para que con eso sobre la mesa tú veas, a ver, cuáles son mis fichitas que tengo, quién quiere trabajar, quién quiere crecer y sobre lo que tienes en la mesa armes un plan de trabajo. El Conecta y Gana, que son los premios por retener a los socios fieles, es este que ves por aquí. Por ejemplo, las personas que hicimos 100 puntos el catálogo pasado y que ya no somos nuevas, en este catálogo volvemos a hacer 100 puntos y por 99 pesos más nos dan este juego de cocina muy lindo, de cucharones y la agarradera para las cosas calientes. Pero si volvemos a hacer 100 puntos en el que sigue, entonces por 149 pesos más nos llevamos este reloj que está además divino. La tabla de comisiones. La tabla de comisiones es algo que también tiene que estar sobre tu mesa cuando planeas. ¿Por qué? Porque la tabla de comisiones es como el norte de cuántos puntos necesitas para llegar a qué nivel, dependiendo lo que quieras que Oriflame te pague. Esta tabla de comisiones se basa en los puntos y como sabes, todos los productos en Oriflame tienen un valor en puntos. Un champú vale dos puntos, un labial tres puntos, unos omegas, 30 puntos y todos estos puntos se suman y cada catálogo, cada tres semanas Oriflame contabiliza todos los puntos que hay en tu red y te va a pagar, no importa que sean tus invitados directos o indirectos, de todo lo que se comproba en tu red. Entonces, ¿cuántos puntos acumulaste en la tabla de comisiones por recomendar en el catálogo pasado? Esos puntos ya te los pagaron, es decir, normalmente Oriflame cuenta cuántos puntos se hicieron por tu culpa, llega el cierre del catálogo, te buscan la tabla de comisiones y vamos a imaginar que en el catálogo pasado llegaste al 9% porque entre tú y tu equipo acumularon mil puntos. De manera que estás en este rango del 9%. Eso Oriflame te lo paga cada catálogo. Cuando vuelve a iniciar un catálogo, tú vuelves a estar en ceros. Todos los socios, no importa lo que acumule tu red, cada catálogo, todo el mundo está en ceros. Son redes de consumo y por supuesto a la gente se le acaba la pasta de dientes, el champú, el desodorante y los vuelven a comprar. Entonces, ahora es importante que tengamos en mente esta tabla de comisiones para planear porque es cuántos puntos ahora en este catálogo vas a acumular dependiendo del nivel que desees. Y te voy a poner dos ejemplos bien chiquitos y ahorita te voy a poner un ejemplo con más estructura. Pero imagínate que tienes en este catálogo a una persona que se reclutó, que ayer tuvo la oportunidad de escuchar una reunión de oportunidad y se inscribió. Y entonces esta persona quiere entrar a su programa de bienvenida, por lo tanto hace 100 puntos. Y además lo que va a ocurrir es que tú le vas a platicar que además hay un programa de reclutamiento, que si recluta a dos personas se va a llevar unos premios. Por reclutar a una persona que haga 100 puntos, más obviamente los 100 puntos de la persona en cuestión, le van a regalar los tres bowls. Y luego si recluta a esta persona que también hace 100 puntos, entonces se lleva también los dos sartenes. Y ahí ya se llevó dos premios por reclutamiento, más su premio de programa de bienvenida. Y en total la suma de estos 300 puntos lo lleva a 300 puntos y llega en la tabla de comisiones que acabamos de ver en la lámina anterior al 3%. Imagínate que tienes a una persona que tiene ganas de crecer más rápidamente. Entonces a esta persona también le platicas la reunión de oportunidad, le explicas todas las opciones, pero además le platicas que hay un programa de reclutamiento y esta persona dice, ¿sabes qué? Sí, sí quiero ganarme los premios, pero voy a hacer lo posible por ganarme los cinco, pero resulta que hace sus 100 puntos, entra al programa de bienvenida, invita a una persona que hace 100 puntos, con esta persona se ganan los tres bowls, que es el primer premio por reclutar. Esta persona también hace 100 puntos, por la segunda persona se ganan además los sartenes, también hace sus 100 puntos, por la tercera persona se ganan además las ollas, que es regalo por el primer invitado, regalo por el segundo y regalo por el tercero. Y resulta que esta persona que está acá abajo también la había invitado directamente, pero se da cuenta que estas dos personas de aquí son familia, son mamá e hija. Y entonces dice, híjole, pues puedo inscribirlas a las cuatro directas, pero si inscribo a la mamá y a la hija directas de mí, lo que va a ocurrir es que en algún momento se van a convertir en competencia. Y de manera inteligente se le ocurre que mejor las pone a ser equipo. Entonces imagínate que esta es la hija y abajo de la hija inscribe a la mamá. De manera que hace que al igual que él, la hija también entre al programa de bienvenida, pero también se gane su primer premio de reclutamiento, que son los bowls. Fíjate bien, aquí además de crecer, armó una estructura de manera estratégica, porque no se trata solamente de ganarte todo. Claro que te puedes ganar todo si así lo deseas y trabajas tanto como tan grande sea tu meta. Eso yo lo he visto, hay gente que se lleva todo. Pero yo sí creo que a veces es muy importante que tengas un enfoque claro y que digas, bueno, tengo tantas horas en estos 21 días del catálogo, pero que además trabajo, tengo hijos, etcétera. Entonces que definas muy bien tus batallas. Y es mucho mejor trabajar de forma enfocada. Lo que ocurre en este ejemplo es que tu nuevo se ganó sus tres premios y hizo que uno de ellos se ganara un premio. Pero además la suma de los puntos que ves aquí es de 500 puntos, de manera que el de arriba llegó al 6%. Pero además hizo que este movimiento estratégico en donde inscribió a la mamá y a la hija en una misma red, hizo que aquí hay otra red que también llegó al 3%. ¿Por qué? Porque en la tabla de comisiones el 3% es de 200 a 449, de manera que aquí tiene una red al 3%. No solamente está planeando ganar él, sino que está pensando en cómo ayuda a los demás a planear un crecimiento. Ahora te voy a poner un ejemplo que a lo mejor resulta un poquito más confuso, pero ponme mucha atención porque es un ejemplo muy, muy, muy importante. Este de aquí eres tú. Y tienes tres directos en tu organización. Lore, Luis y Lupe. Importantísimo que sepas que a veces las personas que son tus directas realmente no son las personas que quieren hacer el negocio. Y tienes que aceptarlo y vivir con eso. Pero eso no significa que abajo de ellos no haya personas que sí quieren hacer el negocio. Y una de las funciones que tú tienes como líder es buscar a profundidad, bucear dónde está esa persona que sí quiere hacer el negocio para que tú trabajes directamente con ella como si fuera tu directo, como si tú lo hubieras invitado. Porque recuerda que Oriflame te va a pagar de todo el mundo, no importa invitado de quién sea y en qué nivel esté. Entonces, fíjate. Tienes a Lore, Luis y Lupe. Pero, por ejemplo, en la línea de Luis, Luis de pronto te dice, ¿sabes qué? En este catálogo yo solamente voy a comprar. Vamos a suponer que en este ejemplo todo el mundo hace 100 puntos. Normalmente las personas que ya cambiaron de marca, que de verdad ya están comprando todo lo que Oriflame comercializa en vez de comprarlo de otras marcas, los 100 puntos son algo muy sencillo de hacer. No es cosa del otro mundo. No tienes realmente que vender. Hay gente que hace mucho más de 100 puntos porque vende. Pero bueno, vamos a imaginar que aquí todos son consumidores responsables e inteligentes y le están comprando directamente a Oriflame y hacen sus 100 puntos. Entonces, Luis te dice, ¿sabes qué? Gracias, pero yo solo quiero comprar. Pero abajo de Luis está Carla. Y tú identificas que Carla sí quiere hacer el negocio. Y Carla tiene a Juan abajo de ella. Pero Carla, a pesar de que sabe que Juan también quiere hacer el negocio, y tú también lo sabes, en esta línea, por así decirlo, Juan es el bueno. Sin embargo, Carla también está trabajando. Entonces, Carla te dice, ¿sabes qué? Yo acabo de ver los regalos de reclutamiento y me encantaron. Entonces, yo quiero ganarme los bowls y me quiero ganar las cacerolas. De manera que voy a invitar a dos personas que hagan 100 puntos. Si te fijas, las bolitas que están en rosa son las personas que ya están en tu organización y los que están en verde son los que son completamente nuevos de este catálogo. Entonces, Carla invita a dos nuevos que hacen 100 puntos y ella se gana los dos primeros premios por reclutar. Pero entre tú y Carla, entre tú y Carla, identifican que Juan quiere ganarse todos los premios. Y Juan tiene muchas ganas de esa colección de cocina. Y entonces, trabajan con Juan, hacen una planeación con Juan y entonces le explican que por esta persona se va a ganar el primer premio, por este el segundo, por este el tercero, por este el cuarto, por este el quinto. Si te fijas, la estructura es diferente. Además, tú te quisiste ganar los bowls. De manera que tú reclutas a una persona directa que haga 100 puntos. Y quiero que veas cómo Carla, trabajando por sus dos directos y trabajando por los premios de Juan, Carla llega al 9% con 1,100 puntos. Además, tienes a Lupe. Lupe tiene a Alex. Lupe, en este catálogo te dice, ¿sabes qué? A mí sí me gustaría ganarme el primer premio de reclutamiento. De manera que invita a esta persona que hace 100 puntos y con esto se ganan los bowls. Pero además, Alex dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero seguir creciendo. De manera que Alex invita a dos personas, se ganan los dos primeros premios de reclutamiento y entonces Alex también crece. De hecho, llega al 3% en la tabla de comisiones. ¿Pero qué ocurre con Lupe? Lupe acumula los puntos de los 300 puntos de Alex más los 100 puntos de su invitado más los 100 puntos y llega a 500 puntos, con lo cual llega al 6%. De hecho, me equivoqué aquí. Aquí es el 6%. Y por otro lado, tenemos a Lore. Lore, quien es tu directa, ella no quiere trabajar. Ella realmente no está interesada en trabajar. De manera que Lore invitó a Fer, otros catálogos anteriores, pero Fer sí tiene ganas de trabajar. Y entonces Fer es el que dice, ¿sabes qué? Yo sí voy a invitar a alguien. Decide ganarse el primer premio de reclutamiento y ayuda a que esta persona invite a alguien. También esta persona se gana su primer premio de reclutamiento. De manera que con Lore tienes un equipo que acumuló 500 puntos y también llegó al 6%. Fíjate bien cómo se suman los puntos. A ti se te van a sumar los 1,100 puntos de esta otra red y los 500 puntos de esta otra red porque todas estas redes son tuyas. Más los puntos que tú tienes por fuera, que son los tuyos, el de tu nuevo invitado y el de Luis. Con esto acumulaste 2,400 puntos y llegaste al 12% en la tabla de comisiones. De manera que generaste un crecimiento. Esto es una planeación. La verdad es que las planeaciones no tienen que ser cosa del otro mundo. Solo es que tengas muy claro qué es lo que Oriflame está ofreciendo en este catálogo y sobre eso que tienes sobre la mesa, verifiques quién además de tu red quiere trabajar, quién quiere crecer y entonces conectes los puntos. ¿Quién quiere trabajar? Con las promociones que Oriflame ofrece. De manera que trabajando en conjunto y con estrategia tú creces porque creces, ayudando siempre a tu gente a crecer. La verdad de eso era de lo que te quería platicar hoy. Tenía muchas ganas de que vieras que planear no es algo difícil, pero sí es algo súper indispensable si lo que tú quieres es tener un equipo que crezca todo el tiempo de manera acelerada, de manera estructurada. Y bueno, cualquier cosa estoy a tus órdenes. Por aquí te dejo mis redes. Y espero que esto te sirva. Que tengas muy, muy bonito día. Hasta luego. Bye, bye.